Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de, eh, trayéndoles un nuevo gameplay, aunque ya traje anteriormente este, que es Split Second, y estoy acá otra vez con mi amigo Axel después de 3 meses, así que saludos. Hey buenas a todos gente, que tal como están, no sé si se acuerdan de mí, el pinche Full Dynasty, ya sé, el pendejo que grababa videos horribles. Sí, ahora se va a llamar Rats, no sé qué, con su amigo niño rata, no sé qué va a ser. No, se llama Rats mi canal. Ah ya, entonces ya saben, ahí, el canal va a estar ahí en la descripción, y nada, entren nomás con, entonces bueno, vamos a jugar una partida, una partida dividida. Ah mira, es Supervivencia, Eliminación, no sé. No, mejor el de Carrerita, no sé. Carrerita, no sé. Sí, a la rejusta, llevo octavo y ese que es el último puesto. A ver, eh, la segunda, porque vamos a jugar en la primera, o no sé, en la tercera. En cualquiera, en cualquiera. Ya, ese, ese está bueno. Ya, eh, por si acaso el audio del juego está, ¿cómo se llama? Eh, notándose de fondo, porque nosotros también necesitamos escuchar. ¿Qué? No, no me puedo mover. Sí, no puedes mover. Amigo, ayúdame. Ahí está. Ya, puedes al medio. Y bueno, y si se escucha doble sonido, tal vez, del juego, es porque, están, pues, ¿no? Los aparlantes puestos, entonces. Y para escuchar. Claro, no se escucha nada. No, no se escucha nada. Lo voy a bajar un poquito más. No, pero porque empiezan antes que yo, no. Bueno, mamá, lo tengo. Chistosa, eh. Porque soy negro, ¿no? Claro, soy negro, porque soy negro. Por adelante tú, no, siempre triste. Ah, pero ahí está triste que pase, ¿no? Y por si acaso creo que el hípro es muy parecido de ambos, pero el mío creo que tiene menos... Pacán y micro, ¿no? No, con salario rogado. ¡No! ¡Con mi propio troco otra vez! No, está ahí al delante. Eres un mal amigo. Un mal amigo, gané tu carrera, ¿no? Que sobrevive. Carrera amistosa. ¿Dónde está? No, ¿por qué? Porque siempre estoy muy... ¿Qué tristeza con este juego? Es que así no te quiere. Ah, pues yo nunca lo subí a mi canal. ¿Por qué siempre perdí? Es porque eres negro. No, no, no. No, no. No, no. ¡Uy! ¡Míralo! Pero es que, ¿por qué? Porque soy negro, me lanzan todas las cosas que explotan, ¿no? Peloteñido, de color rojo. Si es que ya lo ven ahí en su canal, no puede pecho verla, simplemente. Yo lo agarro, parece teleperro. Totanoso. Es el fin de... No sé qué. Dicen que una apuesta ha hecho, la ha perdido en el juego. Que dice que le ganaba siempre a su nuevo. ¡Ul, url, 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 url! No, pero ¿por qué mi carro se fue todo el charato? No, no, no sé. Ahí está ahí también. Mira, otra vez estoy octavo. ¡Qué tristeza! ¿No? ¡No! ¡Ya va! Ah, pero sí, miro séptimo, así que... Porque no estoy volviendo y estoy feliz. No sé si. Te arranca más rápido. ¿Me tienes que hacer una ya? No, me choco con el poste. Con el poste aquí, con la pinche vida. No. ¡Metele, turbo! ¡Metele, turbo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡¿Por qué me chocó con todo?! ¡No, un taxi! Dos veces me choqué. Me la coloco. ¡Uy! ¿Qué es eso? Pensé que me iba a morir. ¡Oh, ya! Hasta veo tu pantalla para decirte que hay Frenkie Studio. No, ya estoy quinto, ya, me siento muy truco. Soy Dios. Es triste. No, 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 no te choques, papá, no, no te mueras. No, tristeza. Ay. Ay, ay, ay. Cuánto me quiero, me quiero, me quiero, no, que se choca mi carro. ¿Por qué no avanza más rápido? Ya no te quiero. Eso se tiene en mi vieja, se va a dejar de venir. Es porque soy negro, ¿no? Ay, viejita. Aunque sea, me sale la voz de la foto. Vamos, ya tengo, ya, ya estoy tomando el control, pero ¿por qué? Derrapa, no. Vamos a ver así con todo, ¿ah? Pasito pasar, es desgraciado. ¿Qué significa BTA? BTA. Quita, BTA. No sé qué chatea. Al costado, ¿ah? Buenas vueltas. No mames. Uy, qué huevo. Jajajajaja. Huevo con huevo, ya. Con huevo, ya. Oh, vamos. Oye, ¿dónde está el cabrín? ¿Qué es esta tristeza? No, no, no te choques con nada. Ya, uy, ya vi el que estaba cuarto. Ahora te paso. Verá que te voy vivo. Uy, no, 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 no. No, 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 no. Sacó. No, 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 no. Uy, uy. ¿Qué mierda pasó? Me muero. Me muero. ¿A ti siempre que es el primer? Oh, ¿por qué eres blanco, mamá? Claro. Gente ahí, sangre azul, ¿eh? Sangre azul. ¿No sabías que a lo que le hice en Príncipe Azul era porque tenían una enfermedad? ¿Ah, sí? Sí. No sabía. Tenían una enfermedad como que algo terminal. Gané. Y la hazaña se le volvía azul. No, no sabía. Era porque siempre le hice en el Príncipe Azul cuando en realidad estaba a punto de morirse. Ay, capaz era ansioso. Bueno, le gané, como siempre, en primera carrera. Vamos a hacer tres carreras, dos de tres. Ya, dos de tres. O sea, el que gana. Ahorita te gano, pinche blanco. Ya, me voy a poner otro carro ya, para que no digas nada. Ya, el coquete, el primer carro. No, el primer carro no, pero... El carro más lento. Ese. Ya, ese. Espera, tengo que sugerir. El carro más lento. Ya, ya, ya. Ya, tranquilo. No, no, ese tiene... Ya, ese que tiene un montón de derrapes. Este tiene mucha velocidad. Uno que no tenga nada. Ese carro, ahí está ese. Ya, este. No, es el que tú tenías. El otro, ese. Ya, este. El otro, el otro. Esto tiene tres de velocidad. No, 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 no. No, 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 no. Ya, 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 ya. Ese coge, ya. Ya, si es que pierdo, ya, ya, este azulito con rojito. Ya, te toque el radiofibre. Ahí está. A ver, elige para otro carro, si quieres, mira la... No, con las flechas, boludo. Pero, ya, ahí está. Ahí está. Con las flechas, elige. Este va a estar. Ese tiene más velocidad y más derrape, ¿eh? Ah. El derrape es bien feo, ese. Tiene todo el derrape. O sea, si volteas, iba a estar derrapando. No iba a estar volteando normal. Ah, la madre. Debe el equipo, ya. Tres, dos, uno. Ya estoy derrapando. Pero no alcanzo a nadie. Tengo mucho poder. No es justo, güey. Es un carro triste. Aunque se vaya a llegar a un puesto después que tú. No, ya me sentiría muy inútil. No voy a pasar a todos. Yo era todo. Ya le pasé a todos, no, ma. Me siento muy pro. Ya está derrapando, no, ma. No, es lo que es. Qué mamada. Qué me, qué me, qué me. Qué me da la vuelta así, no, no. Qué un poquito, no, no. Todo el derrape tiene. Ah, ese todo sale a la mierda. Uy. No. Bájame. Uy. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy séptimo. Yo estoy segundo. ¿Qué mamada? ¿Has visto? Ah, ya me pasó. Me alcanzó como tres explosiones. ¿Cómo le? Estás primero con un carro de mierda. No puede ser. No puede ser, señor intalabra. No puede ser, señor intalabra. No puede ser. ¡Fuera! 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 Es tu quinto. Así te mata tu papá, creo. Sí, por eso está acá en tu casa. En tu casa en tu casa. Allá. Estaba grabando. Estás en la blanca. Pero en tu casa. Allá estoy cuarto, ya. Allá estoy tercero, ya. Yo estoy primero. No, no, ven. Sí, pero mira, si quieres. No, no, tú eres un hacker. ¿Vos es hacker? Sí. No, no. ¡Sí! ¡Me echó! ¡Qué mierda! ¿Cómo? ¿Cómo de morir? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Yo estoy séptimo otra vez. ¿Qué tristeza con mi carro, por Dios? Espero que no me escopa el carro adecuado. Por eso nunca pasé la prueba de la pincha licencia. Yo nunca lo tuve. Es muy triste. Vamos a abrir el camino, mira. Mira el tren arriba. Mira el tren arriba. ¿Y ya brindes el camino? Sí. Nuevo camino. No te cae en los trenes. Ah, fome, guau, fome. Ya, hoy. Pero si tú te ves en mi carro, ¿es el más rápido de todos? Sí. Es que tienes de rápido, pero eso es lo que lo iguala a todos los demás. Caca. ¿Qué hiciste el IGF? Ya. Uy, ya estoy, ya. Ya, ya estoy, ya. Ya, ya estoy. ¿Cómo se hizo un escaso? La inastitio. La inastitio. La inastitio. Ah, está ahí, ya. Ya, ya estoy. ¡No! No. Cariel. ¿Por qué me muero? Ya te oye. No, toma ruido. Estás loco. Y hace una semana que recién me recupero de la garganta porque grite demasiado. No. No, por que no, por que ve rapas tan feo. Por que eres un triste. Ahí vamos. Es de octavo, que tristeza. Y son dos hultas nomás? Si. No mami, pues es que son tres. Es que son labios. Puches, van a poner la otra. Y van a poner la otra. Y van a poner la otra. Pero es bien perón ahí, eh. Con pelo rojo también, en especie de blanco y rojo te lo pones. Ya, eh. Entre sí. Con, o sea, con el otro carro llegué al cuarto y ahora estoy sexto. Que tristeza. Si, mira, mira. Se pasa todito, si. Las casas de todo. ¿Y cómo sabes? Eh, por que veo hacia atrás, pues. Si. En cuenta hacia atrás. Ay, mamá. Si, me muero. Oh, por que me choque con una tristeza. Si, así quiero unito, mire cómo va. Fuera. 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 Super. No, no mames. No. No, me pasó el que está. Ah. Qué mierda. Yo todavía llegué a la meta. Otra vez. Estoy séptimo. Yo ya gané. Pinchete. He de enilnado. No es muy bien, muy bien. No es muy bien. Ah, es muy bonito. Oh mira, me hiciste por aquí. Pero dime, por qué se atajó, pues. Llega un rato, pero ya lo habían destruido. Si te metías y sucesos está marino. ah y todos los estrambos derrapa pues que necesitas derrapar o hacer rebufo que dice que es de meterte detrás de un auto para ganar esos estoy esperando a que mire la meta ya 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 que es una tristeza acá no hay nitro no vale nada son tristes wey sonó el mando se desconectó que le has movido el cable es tu cable todavía a ver mi cable que? aún no me lo das mi cable? si piensas el tuyo creo no se bueno debo porque este boludo se le desbata el mando